Te fuiste lejos Te fuiste lejos Cuando estés triste arrepentida Te acordarás de mi cariño Preguntarás a tu conciencia ¿Por qué te fuiste dejándome solo? Preguntarás a tu conciencia ¿Por qué te fuiste dejándome solo? Preguntarás a tu conciencia Día y noche estoy sufriendo Ahora comprendo tu indiferencia Pero más tarde pagarás mi llanto Ahora comprendo tu indiferencia Pero más tarde pagarás mi llanto Jamás, jamás te olvidarás de mí Tal vez un día vuelvas a quererme Arrepentida por los malpajos Te pedirás que te perdone 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 Deja mi vida tranquila Ya no quiero más de ti Deja a mi vida solita Solito es que te morir Deja a mi vida solita Solito es que te morir Aunque en brazos ajen Siempre me recordarás Deja a mi vida solita Solito es que te morir Deja a mi vida solita Solito es que te morir En la tierra Lez a mi vida solita Deja a mi vida solita Así que te perdone unless en la tierra Teee Maldito tu cruel engaño, maldito infiel de corazón Deja a mi vida solita, solito es de morir Deja a mi vida solita, solito es de morir No pretendas ilusiones dejando sufrimiento Algún día más sufrirás, pagarlas tu vida mía No pretendas ilusiones dejando sufrimiento Algún día más sufrirás, pagarlas tu vida mía Pagarlas tu vida mía Pagarlas tu vida mía Una mañana bien a las cuatro se me presentó una paloma En su piquito con una cartita 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 Música ¡Suscríbete! 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 Música Cuando la sed te agite y no tengas que beber Acuérdate que en mi llanto un día te metió Cuando estés triste y vencida te encuentro en la soledad Acuérdate que en mi nombre puede curar tu tristeza Acuérdate que en mis labios jamás te dijeron no Que tu nombre pronunciado con fervor y con amor Acuérdate que en mis manos te curaron las heridas Y otras manos te dejaron en el propio corazón Música Cuando las penas te digan que ya eres flor marchitada Acuérdate que en mi pecho volverás a florecer Acuérdate que en mi vida tiene parte de mi vida Porque juntas palpitaron con el mismo corazón Música Mientras siga en el mundo caminando cual errante Música Iré buscando tus pasos con la idea de encontrarte Música Si aún necesitas algo acuérdate de mi nombre Pero si ya tienes todo te lo pídame para siempre Música Si aún necesitas algo acuérdate de mi nombre Pero si ya tienes todo olvídame para siempre Música Música Amor, 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 dulce amor mío Música Destello de sol radiante que ilumina mi alma Música Cuanto ansía mi amante pensó estar a tu lado Para gozar de tus caricias y tus tiernos besos Música Música Ya no, ya no, mi amor, no hay que torturarnos Música Pensando que nuestro amor es solo una ilusión Música Música Quiereme siempre con gran delirio como yo te quiero Y completamos que en esta vida seremos felices Música 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 Nunca, nunca, mi amor, pienses alejarte Música Música Porque este mi corazón es tan solo tuyo Música Música Esta mi vida te pertenece desde aquella noche Amor bendito, amor sagrado, dulce amor mío Música Música Jamás, jamás podrás olvidarme Jamás, jamás podrás alejarte Porque conmigo conociste el amor Porque conmigo te sientes feliz Música 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 Como un volcán encendido dentro de mi pecho Música 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 Como prueba de cariño Música 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 Disculpa pues compadrito, de este guay no mal cantado Disculpa pues compadrita, de este guay no mal cantado ¿Por qué venimos de lejos sin habernos preparado? ¿Por qué venimos de lejos sin habernos preparado? Son las doce de la noche, hora de la serenata Son las doce de la noche, hora de la serenata Hemos llegado a tu casa, con afecto y con cariño Hemos llegado a tu casa, con afecto y con cariño Despierta si estás dormida, y escucha mi serenata Despierta si estás dormido, y escucha mi serenata Son tus amigos que vienen para darte un abrazo Son tus amigos que vienen para darte un abrazo Yo nada tengo, no traigo nada Yo nada tengo, no traigo nada Solo mis versos para cantarte Solo mis brazos para abrazarte Yo nada tengo, no traigo nada Yo nada tengo, no traigo nada Solo mis versos para cantarte Solo mis brazos para abrazarte Yo nada tengo, no traigo nada Yo soy el buquito que vengo a cantar Yo soy el buquito que vengo a cantar Apenas caí la noche, me pongo a llorar Apenas caí la noche, me pongo a llorar Mañana o pasado, dicen que te vas Mañana o pasado, dicen que te vas Pero no me has dicho cuando volverás Pero no me has dicho cuando volverás Mariposita engañosa Mariposita pretenciosa ¿Quién te ha dicho que soy casado? ¿Quién te ha dicho que soy velado? No soy casado, no soy milagro No soy casado, no soy velado Solterito para cualquiera Solterito para cualquiera Compadrito zapatero Compadrito zapatero Compadrito zapatero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!